Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón que te olvidé Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegarán Oye Noñería Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien eran clases Y vas a maldecir el porqué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocarte en el corazón No se manda Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Que yo no puedo Inténtalo tú Que yo no puedo Gracias.